La Liga Nacional de Fútbol Aficionado hizo entrega de uniformes a las diferentes escuelas de fútbol que actualmente están participando en el campeonato regional en el Cantón Generaleño. La entrega se realizó aprovechando la visita de los directivos del INAFA a Pérez Celedón, en una visoría en la cancha de la Asociación de Jóvenes que Salvan Jóvenes. Los 43 uniformes a los equipos que tomaron por participación, después vendrá más premiación para los campeones, pero fue un compromiso de ANAFA central con las regiones, destruir de lo que se logró en el campeonato mundial en Brasil. ANAFA tiene votos para elegir, tiene votos, entonces ANAFA tiene derecho a pelear, una parte en plata que es distribuida en todas las regiones. Fortalecer lo que son las Ligas Menores de acá, trayendo los uniformes y algunos otros implementos deportivos que creemos como el fútbol aficionado debe de ayudar a promover y que más pues ayudándoles en lo que son uniformes, que son digamos lo básico y luego el implemento más caro que tienen ahorita los encargados de los equipos de fútbol. Yo creo que eso es importante que nosotros estemos visoreando y viendo cómo ayudar a los equipos en Liga Menores. Estos uniformes deportivos se entregaron solo a las escuelas participantes, sin embargo eran como cinco colores diferentes. Por lo que si un equipo tiene un mismo color que el otro contra el cual juegan, tendrán que ponerse de acuerdo antes del compromiso. Pompilio Valverde, coordinador regional del ANAFA, dijo que por este año se entregaron estos uniformes, pero para el 2016 se habla más bien de otorgar implementos como balones. Vienen diferentes, lástima que no son los colores originales de los equipos, porque no se podría, es muy difícil, habría que hacerlo con mucho tiempo. Pero sí, creo que vienen como unos cinco colores, blanco, azul, rojo, verde, todo eso. El asunto es que cuando jueguen, imagínense que sean dos equipos que tengan el mismo uniforme. Se está tratando de que, yo creo que no es problema, porque todos tienen muchos uniformes. Precisamente, actualmente se está jugando la última fase del torneo de apertura, aunque todavía no hay fecha definida para la gran final. Hacer los dos partidos en el estadio y ahí sacar los dos clasificados, que irían a la gran final, que no la tenemos todavía. ¿Dónde va a ser la final? Pero ya, repito, eso sería lo que es el campeonato. Ya estamos finalizando lo que es la apertura, pero después viene el otro torneo, que es el clausura. Mientras juega la base final, hay un descansillo de medio mes, pero empezamos el clausura. Esto está siendo similar como la primera división. Cabe indicar que además, durante la entrega de los uniformes, se informó por parte del INAFA los cambios que están realizando en la organización, así como los beneficios de la participación en los torneos de esta agrupación.